Yo de quien me enderdañarí La timidez oa negra y colina La timidez oa noter pensar y noche Tu indes primer amor Y me enderdañarí Me enderdañarán putas males Putas que narijijan cajo peru Quintos en miliculías Yo de quien me enderdañarí Y que tú me engiriñan tan mirá Que a ti le echas testigo en mal Y que tú me encantarías Y que tú me encantarías Quintos en miliculías Quintos en miliculías Quintos en miliculías Quintos en miliculías That's what it is 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 That's what it is